Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Caysen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español y alto valor para que juntos podamos aprender a través de pequeñas dosis de conocimiento. Para eso sería muy importante que te suscribas a nuestro canal, nos hagas un like, nos hagas comentarios y por supuesto pues también nos comentes cómo aplicas el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre tips de la segunda S pero en particular de uno de los criterios o una de las reglas que se llama la regla de las 3 TI. La regla de las 3 TI, también conocida como la regla de oro de la segunda S y para ello pues me voy a permitir también compartir contigo algunas fotos. ¿Qué significa esto? La segunda S como tú sabes es Seiton y es parte de esta secuencia de las 5 S que se manejan en Japón. Dentro de la segunda S que es organizar existe un criterio que aplica perfectamente y se llama la regla de las 3 TI. TI lo que quiere decir es mismo producto en el mismo lugar en la misma cantidad. Aunque bueno, lo podrás tú leer. Producto definido en cantidades definidas. Pueden ser un producto, una cantidad mínimo máximo, no tiene que ser un número fijo, sino un rango. Y el lugar definido. Mismo producto en las mismas cantidades en el lugar definido. Esa es la regla de las 3 TI. ¿Y por qué es importante? ¿Qué opinas de este sistema donde se han puesto todas las herramientas de corte en una de las organizaciones? Una organización muy, muy disciplinada en México. Las herramientas de corte si se están golpeando, pues su vida útil se va reduciendo. ¿Y cuánto cuesta una herramienta de corte? Entonces en cada uno de estos lugares hay sólo una herramienta. Donde tú ves algunos papelitos de colores, pues al menos puedes saber quién la tiene, dónde está y cuando la regresa. Pero vean la señalización. Hay linealidad, está el producto, un producto en el mismo lugar, en la misma cantidad. Esta sería la regla de los 3 TI. También en este otro ejemplo, del mismo grupo empresarial, en su momento muy respetado, muy disciplinado, que aplicaban muy bien las 5 S. Ahí están las herramientas, sólo cabe cada herramienta en su lugar, mismo producto, misma cantidad, en el mismo lugar. Esos letreritos que ustedes ven ahí solamente significan que sí está la herramienta, pero la tiene alguien. Y ese alguien está su nombre en este letrero. Entonces también sabes dónde está. ¿Qué opinan de esto? Mismos productos, en las mismas cantidades, en el mismo lugar. Yo podría poner las cámaras de vídeo una arriba y una abajo. Los espacios son iguales. Sin embargo, la regla dice la cámara 1 siempre va en el lugar 1, la cámara 2 siempre va en el lugar 2. Mismo producto, misma cantidad, en los mismos lugares. ¿Qué opinan de esto? Misma organización, donde ustedes vieron las herramientas de corte, pero ahora tienen otro tipo de herramientas. Mismo producto, misma cantidad, en el mismo lugar. Además, aquí vale la pena notar que utilizan muy bien una regla que se llama saber qué hay sin tener que buscar. Entonces, aunque los cajones estén cerrados, ustedes pueden ver que hay unos letreros que me indican qué hay adentro sin tener que buscar. Ese es parte de otro criterio. La regla de oro de las tres TEI también se puede aplicar, como ustedes lo pueden ver, en anaqueles. Esta línea inclinada, que se utiliza mucho en las carpetas, en los libreros, pues esta línea inclinada solamente se puede ver cuando todas las carpetas están en el lugar correcto. Entonces, mismo producto, en la misma cantidad, en el mismo lugar. Si esta raya inclinada no se ve, quiere decir que alguien no respetó la regla de oro o que alguien se la llevó. Vean ustedes esta foto fabulosa de esta organización. Es decir, mismo producto, en el mismo lugar, en la misma cantidad. De lo contrario, no se podrían ver los logos de esta muy, muy buena empresa. No sé ustedes qué opinan. Aquí también pueden ustedes ver cómo se deben de enumerar los anaqueles. Los anaqueles se enumeran de arriba hacia abajo. En el lado izquierdo ustedes pueden ver que las letras del anaquel dice L, por ahí está la M, la O y la P. Es decir, se enumeran de arriba hacia abajo. Y del lado derecho ustedes lo pueden ver en el mismo mueble, ¿verdad? El piso 1 está arriba, que en este caso sería la sección A, la sección B y hasta abajo la sección C. Los anaqueles se enumeran de arriba hacia abajo, al menos es la recomendación. Pero se puede aplicar también en otros lados. Por ejemplo, en las cafeterías, en los comedores. Mismo producto, misma cantidad, en el mismo lugar. Espero que lo puedan ver. Igual aquí, este es un ejemplo de un aeropuerto en Centroamérica. Se desocupó uno de los cajones de un escritorio y la persona decidió que iba a tener los radios de los diferentes actores en mismo producto, mismo lugar, en la misma cantidad, ahí con las iniciales de los usuarios. Y el uso de los cascos también. Mismo producto, misma cantidad, en el mismo lugar. Y cada quien ya sabe cuál es la posición. Evidentemente se puede reforzar si ponemos letreros. Dentro de esta regla de oro de los 3T hay un punto muy importante que se llaman los puntos de reorden. Este es un ejemplo de papel, papel desechable para secarse las manos, que se alimenta con unos paquetes. Y ustedes pueden ver esta rayita. Esta rayita lo que nos indica es cuando se va consumiendo el papel, en el momento en que llega a este nivel, favor de cargarle dos paquetes. Y esto es sumamente interesante porque genera disciplina. Repito, las 5 S no es un programa de orden ni limpieza. Es un programa que lo que le fortalece a las personas es el análisis de causa raíz. Le promueve el pensamiento analítico, promueve la disciplina, promueve la estandarización y promueve definitivamente un mejor lugar de trabajo. Esto que ven ustedes aquí se llama los inventarios de dos vines o de dos lotes. Los tornillos que están enfrente son iguales que los tornillos que están en la bolsita. Y cada bolsita, vamos a decir, que tenga 100 tornillos. Te gastas los tornillos que están aquí, poco a poco, en el momento en que se utilice el último tornillo de la charolita de enfrente, abres la bolsa de atrás y los vacías enfrente. Y seguramente aquí abajo hay una tarjetita que se conoce como Kanban y con esa tarjetita tú puedes ir al almacén por otra bolsita. Es decir, ese es tu ciclo de reorden y de llenado de tu inventario. Esto es parte de los puntos de reorden. Esta mejora es extraordinaria, son unas brochas. Entonces, mientras se alcance a ver de color negro atrás, quiere decir que la brocha todavía tiene suficiente pelo, la brocha, para poder utilizarla. En el momento en que se vea de color blanco, quiere decir que la brocha, pues ya hay que cambiarla. Y los papelitos que ven ahí es quién la tiene, quién la tiene en su poder y cómo se va a utilizar. Aquí al fondo ustedes pueden ver unas brochas nuevas y por lo tanto, pues lo que se ve atrás es de color negro. No se alcanza a ver la parte blanca. En esta fotocopiadora, donde está mucho papel, espero que ustedes alcancen a ver esta tarjeta que estoy señalando. Esta tarjeta es un punto de reorden. Y ustedes lo han visto en las cajas de grapas, lo han visto también en los inventarios en una planta, pero esto es llevar el lenguaje de una fábrica a las oficinas. Entonces, uno se va gastando estas hojas y cuando llega a este punto de reorden, las instrucciones de cuántos paquetes hay que abrir, cómo hay que colocarlos y dónde colocar esta tarjeta de punto de reorden, también es importante. Y todos estos son ejemplos que se han hecho en particular, les puedo decir, en México, pero no todos son de Japón. Es decir, sí se puede aplicar y se demuestra una disciplina y una cultura de mejora. Entonces, en la segunda S hay diferentes criterios y reglas. El día de hoy les platicamos sobre lo importante que es la regla de las tres TEI, la regla de oro, o mismo producto, misma cantidad, en el mismo lugar. Y sobre todo también una regla que deriva de la primera, que se llaman los puntos de reorden. Para nosotros en CACEN Consultores, sería un gusto poder interactuar con ustedes. Tenemos la experiencia, el talento, el acervo y la capacidad de ayudarles a ustedes a salir adelante en todos sus retos. Si están interesados, simplemente contáctenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!